Buenas chicos, sean bienvenidos nuevamente a un capítulo más, déjenme aquí que se me movió un poco este desmadre Este, nuevamente con mi amigo Carlos, después de haber jugado esa partida anterior que vieron en el capítulo anterior Pues este, ahora jugamos una y la verdad es que se portó muy brutal Creo que llegó a matar algo así como a 5 personas después de haber pasando, morido o haber muerto correctamente Esa palabra correcta, este, haber muerto tanto, pues en este video si vamos a ganar En este video si vamos a ganar de manera brutal, le metimos toda la chistarra Así que vean ese video, espero les guste y nos vemos al final La misma 163 en la misma 163 Ah ah ah, está ahí, no estaba viendo Había un chaleco, güey, aca donde estaba yo Fue bien Una culata Otra culata Acá tenemos uno, tenemos uno Tengo uno aquí Allá va Salió corriendo el burro Ahí viene, ahí viene el pendejo, lo voy a matar Regres En algunas ventanas como que se queda esa onda Si, güey No, no, no ¿Mototo? Ya lo maté Solo a ti se te ocurre regresar cuando acabas de huir Pedazo de tonto Estás viendo que el pico tiene una escopeta y regresa, es que pedo, güey A ver, es que vía Aguanta, aguanta, tienes uno atrás, tienes uno atrás, güey Es el amigo de él No, no, no No, no, no Ya va, ya va Ya va, ya va Ya va, ya va Vamos a caer, es que madre Somos probes ¿Dónde estamos? Acá viene Que pedo le pegue con la... Pégale, güey, no puedo pegarle Pégale, güey, no puedo pegarle Pégale, no puedo pegarle ¡Bien! ¡A la madre! Son dos, güey, corre Corre por tu vida, güey ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Cómo aguantas tu, güey? No entiendo Dios, como aguantas No te pegan Madre Madre A la mierda Madre 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 Todo el mundo esta aquí Carlos, como aguantas No mames Me respeto Verga, dejen un pal No mames Yo voy a morir Verga agarra la M60 Ahí esta Ahí ya estoy, ahí voy Allá arriba va otro Ahí viene Ahí viene, ahí viene A la cabeza, porque no lo vuelvas así Oye estos tíos nada más cogen armas y ya vienen a matar tío Que pedo we No me jodas we Verga Verga que me esta disparando pero no Perdón Yo creo que cogen un arma y vienen a matarte we Yo creo Alguien me esta disparando we Pero no veo quien es, acá de este lado we Ya lo digo No 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 Ven para acá ¿A dónde agarró? No sé a dónde corra ¿Se metió en la casa? Sí, me imagino Salió corriendo para protegerse Vale, me iba cargado Ya estoy lleno Me iba cargadísimo de balas Se me hace que me están poniendo conjunto de tu nivel Porque cuando yo juego, no mames Se matan de volada Vamos a hacer Sí Sí, así cuando yo empecé a matar de volada Ya llevo 6 muertes Allá contrabajo y consigo 2 ¿Para poco sí? Lo que pasa es que mi personaje igual aguanta mucho Porque lo tengo mejorado Con habilidades Por eso te dije que vieras los videos que te dije Porque en los videos explico cuáles son las mejores habilidades Una, una, una Mira que hay mira por 2 Si quieres Tengo mira por 4 Pues vamos hacia dónde Espera Déjame ver No se me está cerrando el pinche círculo Porque no se esperan ¿Ven? Voy a checar hacia dónde está cerrando Cúbreme No, eso no Este, el mapa Ah, sí está grande la zona, güey Entonces nos falta más Nosotros venimos de mí ya Vamos a subir a pico Vale, aguantame Voy a revisar algo Aguantame Hay que escuchar a alguien, eh ¿Me escuchaste? Si Aguanta ¿Hacia dónde escuchaste? Al abajo Hacia la derecha Izquierda, derecha, hacia el otro lado Ok, vale Vamos Si Si, aquí está Harto papi Bien muertísimo ¿Le hacen falta balas? ¿Le hacen falta balas? ¿Le hacen falta balas? Mira un casco nivel 3 Que no tengo Coquilla Coquilla Ya Ahora me tienes un buen oído, güey Yo no lo oí, güey Vale Voy a revisar Espérame Cúbreme Voy a revisar este Voy a revisar algunas cosas No, también Es que yo recogí varias cosas Que a lo mejor pueden servir, güey Vale Listo Esto Esto sirve Y ya está Todo lo demás no sirve Ve si te sirve algo de lo que dejé aquí, güey ¿No te sirve nada? No, ahí ves No, ahí ves Vale, vamos Ahí se está cerrando el círculo, güey ¿Y qué tanto daña si estás fuera? Entre más cerca Entre más cerca, este Entre más reducido está el círculo, güey Más daña Así de simple ¿Cuánto específicamente? No sé, güey Hay una habilidad para anular esa madre, güey O sea, para bajar el daño Casi nadie la usa Casi nadie la usa, pero Pues es una habilidad, güey He visto gente que sí la usa, güey O sea, ya hay gente, güey Ahí donde está el círculo amarillo, güey Siempre donde tienen ese bolsito hay gente, güey Aquí mataron a uno Bala La sartén, mira La sartén en todas, güey La sartén es buena Porque cuando te disparan por la espalda Los disparos si llevas una Los disparos rebotan, güey A veces, güey No todos, pero sí rebotan, güey Algunos Pero sí la tengo, güey Sí, ya vi que sí la tiene Vale Quedan... Cuatro Quedan tres Ponte ver chudo que ya son los más perros del huevo, güey Los de esta... de esta ronda Deben estar hacia acá, güey Deben estar hacia acá Sí, porque estamos caminando en medio, güey ¿Aquí de dónde está? No, deben de venir de por acá, güey Estoy seguro porque es el círculo más grande, güey Allá viene, mira Allá viene uno con un camión, güey Cuidado con el carro, güey Ahí viene, viene, cuidado que te puede matar, güey No lo vi ni cuando me pegó, güey Jajaja Gol Acá hay armas, balas y mejoras Acá está el otro, acá está el otro Allá está el peletillo de... ¿Les gustó el video? ¿Se divirtieron? Dejen su comentario, suscríbanse y vengan a salvar a su princesa Nos vemos la próxima, adiós Chau 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 Gracias por ver el video.